¿Qué tal mi gente? Este que te habla es Young Jesse Crespando y estás viendo YoCiProductor.com Yeah, papá Dios me devolvió lo que el diablo me había quitado El mismo costuyuela pero súper mejorado Las mujeres a mi lado, en la calle el más aclamado Y todos mis enemigos enterrados Esto es papá caliente, papá caliente Nadie saca de la silla al presidente Interacción, Puerto Rico tome en posición Que se pare el 19 y pueda haber doble función El insecto, muchas letras, mucho dialecto Muchas gatas no quiero abundar al respecto Vamos a gastar la funda, la historia se documenta No es que meta la presión, es que la presión se sienta Pues bueno, ahora mismo mi fuerte te diría que es el rap Y es por los últimos trabajos que he hecho Porque los últimos trabajos que he hecho pues han sido rap No han sido reggaeton y pues te diría que ahora mismo mi fuerte es el rap Yo lo que hacía era cantar Yo lo que hacía era cantar y después de cantar me vino la fiebre de hacer mi SEO Y haciendo mi SEO, pues como estuve haciendo mi SEO en el programa donde hago pista Pues me llamó después seguir la atención a los ritmos Y después de ahí fue que seguí haciendo ritmos y después de ahí es que seguí yo haciendo ritmos Pues para mí yo diría que lo fundamental es la creatividad que tú tengas en el momento de la musa Y una buena mezcla, yo diría que eso es lo más fundamental en una producción Pues actualmente estoy trabajando el disco de Polaco El solo rap que ya está a punto ahí de salirle Un disco de temas de rap social No es de tiradera ni nada de eso Y estamos trabajando en eso y en un par de cositos de Cosculluela Y de los míos que siempre nos los dejo De Pachicirilo que siempre estoy con ellos de la mano Pues de los proyectos más recientes así tengo Con Cosculluela, tengo la canción que fue Papa Caliente Que fue uno de los temas que él utilizó para promocionar su concierto De eso tuve con él mismo, con Cosculluela y Kendo Tuve una canción, la de Mata, lo que fue otra que yo hice Que también fue rap Con Pachicirilo, la última así Una que fue reggaetón, que fue Quédate conmigo Esa es una de las últimas Y con Alberto Stice Que viene también un par de cositas por ahí Que se me olvidó mencionarte del disco de Alberto Stice Viene una ahí con Jowell y Randy Que yo sé que va a ser desagradable Un perreito y un buque ahí Para que lo bailen Bueno mi gente me pueden buscar a Instagram Como DJ Yanjo Y en Twitter también es DJ Yanjo Y en Facebook es Yanjo Secret Panda Y para cualquier otra información Me pueden buscar al Gmail Que es Yanjo de Secret Panda Aroba Gmail Ahí me pueden contactar Yo sigo matando esta liga Mientras Dios bendiga al dinosaurio Yo tengo problemas imaginarios Cuando salgo solitario Mínimo ando con la Taurus Los juguetes No los amotes Dejen el bonete Porque ya no hay break pa' abrirlo Después de que te me trepe Motel Faki Yo sigo con la Whitey y los Kaki La Six Sower El doble tono Le digo la... ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! Gracias por ver el video.